... Buenos días, señor Gobernador. Buenos días, señora Presidenta del Superior Tribunal de Justicia, a los oficiales de la Armada, de la Prefectura Naval Argentina, a los veteranos de la Guerra de Malvinas, familiares, querido Intendente de la Ciudad Capital de la Provincia, Miguel Ofulques, Intendente de Chulechue, que está junto a nosotros, de Pomona, concejales, legisladores, vecinos, vecinas. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los que hicieron posible que pudiéramos construir este memorial. En primer lugar, al señor Pérez, a quien hace un instante le entregamos un reconocimiento de virtud de este enorme que tuvo, de donar este extraordinario terreno que nos permitió construir el memorial de cara al mar argentino, hacia las Malvinas argentinas. agradecer a la Asociación de Amigos del Balneario El Cóndor que nos permitieron llevar adelante este proyecto a partir de la colaboración que ellos, desde un primer minuto, pusieron a disposición nuestra. También un aplauso, entonces, para ellos. Un agradecimiento también muy importante a la Municipalidad de Viedma, a sus trabajadores que permitieron que pudiéramos emparejar este terreno con las máquinas de la Municipalidad. Así que muchas gracias, señor Intendente. También agradecer muy especialmente a los trabajadores de la construcción que hicieron este memorial y que están aquí junto con nosotros. y agradecerle al titular de la empresa Cemento del Sur que permitió que ellos pudieran hoy faltar al trabajo para que nos estén acompañando y a la empresa también que hizo esta obra y queridos amigos y ciudadanos. Un agradecimiento muy importante también al personal de mantenimiento de la legislatura que voluntariamente estuvieron hasta el día de ayer trabajando para completar este escenario que hoy tenemos aquí. Así que a ellos también muchas gracias. Un reconocimiento, por supuesto, muy importante a quien interpretó la ley que dio origen a este memorial que fue el que tuvo que transformar lo que decía la ley en esto que estamos hoy inaugurando al arquitecto Diego Miguel. También, por supuesto, al guarda faro. No sé si andará por acá, seguro que está, pero no lo puedo ver. Pero él, tengo entendido que incluso se va a encargar y eso seguramente lo vamos a hablar ahora después con el jefe de hidrografía naval. Se va a encargar de mantener todos los días y ya da bien alta la bandera nacional y la bandera del Río Negro en este lugar que a partir de ahora es un sitio, un hito para los rionegrinos primero y para los argentinos, para todos los argentinos un hito que tiene que ver con la recordación permanente de nuestros 649 héroes de Malvinas y también con la recordación de nuestros veteranos de guerra. Aquí tendremos el lugar donde los visitantes podrán conocer el nombre de cada rionegrino que defendió la patria en Malvinas y el nombre de los cuatro héroes de Malvinas, rionegrinos que dejaron su vida por la patria en el Belgrano y en el territorio de nuestras islas. Quiero decirles que bueno, este hecho de hoy que tiene además la recordación del hundimiento del Belgrano es el primer evento de varios que hemos organizado en el marco de la celebración de la declaración de la independencia. Cumplimos 200 años este año y a mí me toca presidir una comisión interpoderes que integra el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que tiene la función de llevar adelante durante el año distintas actividades para recordar la independencia de la patria y nosotros comenzamos hoy ese calendario de eventos con la inauguración de este memorial porque los últimos héroes de la independencia de la patria son nuestros 649 caídos y que yo no creo en las casualidades en las causalidades y los primeros héroes de la patria murieron frente al mismo enemigo en las invasiones inglesas así que tenemos los primeros héroes y los últimos héroes de la patria con un enemigo en común y eso tal vez sirva también para la reflexión porque justamente cuando decidimos elegir este día como el día donde comenzamos a celebrar la declaración de la independencia pensamos que era para primero honrar a nuestros caídos y a nuestros veteranos de guerra y también para pensar que la independencia de la patria que no es un hecho del pasado sino que siempre es un hecho del futuro y del presente porque la independencia se construye todos los días si algún día demandó que el general San Martín organizara su ejército de granaderos para avanzar hacia el oeste cruzar la cordillera y afianzar la independencia de nuestro país hay que pensar hoy que la independencia nacional nos demanda organizar un ejército de granaderos ya no tal vez como aquellos tendrán que ser granaderos formados en la ciencia en el conocimiento en la tecnología porque sabemos que esas son las armas que hoy garantizan la independencia de la patria y que la marcha hoy ya no es hacia el oeste la marcha es hacia el sur hacia el mar argentino donde está la verdadera cuestión para resolver y garantizar la independencia argentina de cara a los tiempos que vendrán por eso este memorial está aquí mirando al mar como corresponde y mirando al sur en ese marco hacia el sur están las malvinas están el mar argentino está lo que verdaderamente importa para poder garantizar la independencia argentina en los tiempos futuros por eso este es un lugar que tiene esa característica y pretendemos que la tenga un lugar donde podamos venir a reflexionar donde puedan venir nuestros chicos de las escuelas públicas donde los visitantes que en verano llegan a este lugar puedan sentándose en uno de los bancos que están aquí reflexionar pensar ver a través de esos espacios vacíos que representan a nuestros caídos llenar esos vacíos porque están llenos llenarlos con estos pensamientos que tienen que ver con los que ellos seguramente quisieron al momento de entregar su vida de que podamos garantizar la libertad y la independencia de la patria para siempre para todos los tiempos y hacerlo por supuesto como digo recién como decía recién pensando que esa independencia nacional la soberanía nacional hoy se garantiza con educación con ciencia con tecnología con científicos con técnicos trabajando para afianzar lo que la Argentina nos demanda por eso hemos celebrado oportunamente la puesta en marcha del proyecto Pampa Azul que es el primer proyecto estratégico que tiene la Argentina para comenzar a estudiar a fondo el mar argentino y nosotros en acuerdo con otros organismos desde la provincia de Río Negro hemos creado el CIMA en San Antonio Este que es una suerte de pequeño INVAP para comenzar a conocer nuestro vuelvo y el mar argentino en el marco de este proyecto grandioso que es el proyecto Pampa Azul porque estamos convencidísimos que la Argentina que viene tiene que apropiarse a partir de estos de estas herramientas que es la ciencia la técnica y el conocimiento de ese extraordinario mar argentino que hoy tiene ahí enclavado en Malvinas a una potencia extranjera que más tarde o más temprano se tiene aquí porque este territorio argentino es mar argentino y lo que es nuestro es nuestro y está justamente en el desafío de nosotros de poder reconquitarlo por la vía pacífica por supuesto pero todos los días los santos días recordando que eso es nuestro y trabajando para que eso vuelva al dominio de nuestra nación tenemos que hacerlo porque además hay un mandato expreso que está representado en este memorial en los 649 hombres que dieron su vida por la patria para terminar algo mínimo pero que a mí me emocionó desde el primer segundo hace unas semanas tres semanas atrás o cuatro cuando ya se había terminado este paredón yo vine con el hijo más chico mío a verlo y él cuando sabía por supuesto lo que había sucedido en madrina va a séptimo grado ya cuando empezó a mirar y vio que eran tantos los hombres que dieron su vida por la patria creo que ahí tomó dimensión de eso que en la escuela le habían enseñado y cuando vio que eran tantos mirándome a mí me pidió como hijo que nunca más nuestro país tuviera que pasar por una guerra para que no tengamos que pasar nunca más por una guerra tenemos que enfatizar justamente entonces esos caminos que nos garanticen la independencia de la patria a partir de la educación del conocimiento de la ciencia la técnica lo repito mil veces porque creo que si el general San Martín hoy viviera organizaría su ejército de granaderos desde ese lugar y con esos hombres y es nuestra obligación como gobernante trabajar en esa dirección para garantizar esto que estamos diciendo así que bueno nada más agradecerles a todos la presencia de habernos acompañado y bueno fundamentalmente a nuestros veteranos de guerra querido Darío no quiero emocionarme porque siempre hablar de Malvinas es hablar de los veteranos que son nuestros amigos que sabemos por ellos lo que sucedió allí lo que sufrieron lo que pasaron pero sobre todo el orgullo que siempre nos transmiten por el hecho de sentirse como bien dijo recién el polaco soldados que vistieron el uniforme glorioso del general San Martín y que lucharon por la celeste y blanca del general Belgrano es eso lo que nos tiene que llenar siempre de orgullo y abrazarnos a ellos todos los días del año porque gracias a ellos tenemos vigente este símbolo de unidad nacional que son nuestras queridas Irán Malvinas y los 649 héroes que dieron su vida por ellos muchas gracias a todos aplausos 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 y los 649 héroes